Carolina Corcho busca ser candidata presidencial del petrismo. La ex ministra recorre Colombia en busca de apoyo. La maquinaria política del Pacto Histórico comienza a activarse de cara a las elecciones de 2026 y una de las figuras que al parecer busca protagonismo es Carolina Corcho, ex ministra de Salud y Protección Social, quien anda de gira por diversas ciudades del país. Aunque no ha oficializado su interés en lanzarse como candidata, muchos en el petrismo la ven como una opción para seguir el legado de Gustavo Petro. Corcho, reconocida por su papel controversial en la reforma al sistema de salud, sigue en depensa de las políticas de izquierda, rechazando concesiones con partidos tradicionales. Este posicionamiento la ha convertido en una de las favoritas entre los simpatizantes de la línea más dura de Petris. En su agenda reciente, Corcho ha visitado ciudades clave del país como Manizales, donde habló sobre temas de salud y política ante estudiantes de la Universidad Nacional y la Universidad de Caldas. También se trasladó a Chinchina, Pereira y Medellín, en donde defendió su visión sobre el sistema de salud en un evento el pasado 21 de septiembre. Desde entonces, su agenda ha sido intensa con una serie de charlas denominadas charlas sanas en un país enfermo, en ciudades como Bogotá, Baranquilla, Pasto y recientemente en Cesar. Estos encuestos han servido como una plataforma para discutir sobre la situación del sistema de salud y para acercarse a sus simpatizantes, quienes en más de una ocasión le han pedido que aspire a la presidencia en 2026. Corcho, sin embargo, ha evitado hacer declaraciones definitivas, aunque su postura en temas de salud y su convicción ideológica la perfila como una posible candidata. El panorama para 2026 en el Pacto Histórico aún está en construcción, con varios nombres en el tablero. Además de Corcho, otros miembros del Gabinete de Petro como Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, Susana Muhammad, ministra de Ambiente y Luis Gilberto Murillo, ministro de Relaciones Exteriores, suenan como aspirante. Sin embargo, si Carolina Corcho decide lanzarse oficialmente podría representar el rostro del petrismo puro en la contienda, respaldada por una base que busca al candidato su piel a la liria dura sin concesiones.